El día de hoy estabas observando muy atentamente a una gladiadora, a María. Hay algo que yo tengo, o sea, que necesito contar y necesito que lo sepan por qué, porque hay una gladiadora que, ¿qué te puedo decir?, que está aparentando la de ella, la que ella no es. Y está como que calladita, hecha la que no habla, hecha la que es buena con todos. Y la verdad que para nada, para nada, no se está aparentando a lo que no es. Hace unos días atrás se me acercó una gladiadora tratando de ver su conveniencia, de hacer estrategias que en sí no son estrategias. Eso, lo que ella trató de hacer conmigo es juego sucio. Lo que ella trató de hacer conmigo es juego sucio. Dijo, bueno Anali, quiero hablar con vos, de mujer a mujer, mira, quiero que lo hablemos, yo nunca he hecho esto. Vino y me dijo que nos cuidemos hasta el día final, que el día final en la grupal, que ella sabía que iba a llegar según Bibi e Hiroshi, que mi persona y Jan juguemos sucio y el premio en el día final para que Hiroshi y Bibi no ganan.